Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento cuando digo Que contigo lo vivido Ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro Porque no veo la hora Pa' volver Y hablar de amor Solo estoy y yo Con la luz de la luna en los labios Pernas más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Hay que hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres y por qué En tu mente Y ya no quieres salir Así me pasó contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gusta salir Pa' hablar de amor Solo estoy y yo Con la luz de la luna en los labios Pernas más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Cuéntame tus secretos Hay que hacer con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades Y casualidades Pa' hablar de amor Y casualidades Pa' hablar de amor Y casualidades Pa' hablar de amor No, 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 no No, no, no